Te invitamos a que participes en nuestro taller presencial Aprende a revisar tu declaración de impuestos que tendrá lugar en Deerwood Bonita Lakes Park ubicado en la 144-45 Southwest, 122 Avenida, Miami, Florida 33186 el día sábado 9 de marzo a las 3 de la tarde. Allí tendrá la posibilidad de obtener respuestas a preguntas que quizás tienes como ¿Sabes cuáles son los créditos por hijos menores u otros dependientes? ¿Sabes cómo evitar multas, intereses y penalidades ante el IRS? ¿Tienes cuentas o propiedades en el extranjero? ¿Cómo afectan a tu declaración de impuestos aquí? Además de otros temas que pueden ser de gran interés para sacar el mayor provecho a la hora de realizar tu declaración de impuestos. No olvide visitar nuestras redes sociales y nuestra página web oficial www.miraiusa.net para inscribirse y obtener más información acerca de este y próximos talleres a realizar en Mira USA. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve.